Cómo activar la corrección ortográfica en Canva. Debes saber que Canva no trae integrada esta función dentro de ella. Para tenerla debemos conectar Canva con el navegador. Este es un proceso muy fácil de hacer. Debes dar clic en los tres puntos, eliges la opción configuración. En este explorador vas a escribir revisión y te va a salir la opción revisión ortográfica. Debes activarla. Te van a salir estas dos opciones. Cualquiera de las dos te sirve. En este caso vamos a elegir revisión ortográfica básica. En la parte de abajo te sale el idioma al que se le va a realizar la corrección ortográfica. Si te salen desactivadas estas casillas simplemente las activas nuevamente. Y de esta forma ya tienes activada la corrección ortográfica en Canva. Si quieres añadir un nuevo idioma por decir algo el idioma inglés que es el más común. En el explorador vas a escribir la palabra idioma. Te va a salir idiomas preferidos y eliges añadir idiomas. Das clic sobre él y vas a buscar el idioma. En este caso inglés. Seleccionamos inglés y le damos añadir. En la parte de abajo donde dice revisión ortográfica ya te debe salir el inglés. Debes activar esta casilla de verificación y así ya tienes la corrección ortográfica en dos idiomas diferentes. Ahora vamos a probar que haya quedado bien instalada. Vamos a agregar un texto en Canva y vamos a escribir la palabra texto mal escrita. Ampliamos y como podemos ver nos sale la línea roja que indica que la palabra está mal escrita. Para corregirla simplemente das clic derecho y eliges la opción correcta y de esta manera ya tienes activada la corrección en español. Vamos a hacer una prueba en el idioma inglés. Escribimos esta palabra mal escrita y nos saca la línea roja que nos indica que está mal escrita. Para corregirla simplemente damos clic derecho y elegimos la opción correcta y así nos podemos dar cuenta que ambos idiomas quedaron con la corrección ortográfica activada. Bueno si te pareció útil este vídeo dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo.